La zona ha perdido, que va a intentar Dos por uno Tres rivales eliminados Yo, ¿qué pasa? Yo te traigo el arma con el que muchos te van a reportar Si vas a estar reportadito, papo ¿Por qué? Porque es un cañón de mano de 120 disparos por minuto Y si lo juntas con varias cositas Puedes derrotar fácilmente de dos disparos críticos En el crisol a cualquier warian Sí, y además tiene mucho, pero que muchísimo Alcance con lo que a más metros Pues te podrás hacer frente a esos cañones de mano nuevos Como Alcon de Luna, ¿eh? ¿Eso qué es? No sé También podrás hacerle frente a fusiles de explorador Incluso a snipers y demás Sí, efectivamente estoy hablando de El cañón de mano exótico, Sturm Que anteriormente a Billion Light Era de 110 disparos por minuto Pero con Billion Light ahora ha cambiado 120 disparos por minuto De aquí de Sturm se puede conseguir siendo jugador gratis Sí, ¿por qué? Porque el Sturm es del juego base Así que lo puedes conseguir ahí del kiosco exótico Y con este evento de la aurora Tienes ahí materiales para conseguir Sturm O cualquier otro exótico Pues de ese kiosco, ¿verdad? Pues ya está Si tienes ahí de sobra, no sabes cuál coger Bueno, ya te traje video guía De cuáles exóticos debías de coger primero Ahí, tanto para PvE como para el crisol del kiosco Así que lo tendrás por ahí, por la descripción Y te preguntarás, ¿qué tienes tú? Bueno, las bajas con esta arma usan las reservas Para rellenar el cargador de la arma energética equipada También tiene tormenta de ímpetu Las bajas con Dran recargan esta arma Y añaden un proyectil de daño adicional al cargador También tiene empuñadura de combate También tiene cargador ampliado y cañón ampliado Con el catalizador tiene en total un impacto de 92 Alcance de 73 Este alcance de 73, ¿qué quiere decir? Requiere pues que unos 38 metros o incluso 40 metros Puedes derrotar a Guardianes en el crisol 40 metros, estamos hablando ya de fusiles de explorador Y esta Sturm puede llegar al alcance de un fusil de explorador Totalmente, sí De locos Estabilidad de 56, manejo de 37, velocidad de recarga 37 Y asistencia de apuntador de 50 Un zoom de 14, dirección de recarga de 100 Totalmente vertical y cargador de 12 balitas Pero lo puedes juntar con su hermanita pequeña Que la tengo aquí Esta es la Barroco que yo conseguí de la Casa de las Fieras En cuanto a la Drank, si eres nuevo guardián y no conseguiste Drank anteriormente No sé si la puedes conseguir Aunque a mí me sale una para conseguir en Banshee 44 Así que no sé exactamente a 100% si eres nuevo puedes conseguir Drank Imagino que sí, pero no sé Dejámoslo en los comentarios ¿Sturm? Sabemos que sí Y si lo juntas con Sturm, Drank y Sturm Básicamente las bajas con Drank Recargan Sturm y añaden un proyectil de daño adicional al cargador de la Sturm Lo único que yo he ido al Crisol y no me ha hecho falta usar el Drank ¿Por qué? Porque lo puedes juntar con varias cosas Fijaos Primero lo puedes juntar con Quiebrasoles Código del Rompedor de Asedios de los Titanes Donde puedes conseguir Guerrero Solar Que al permanecer sobre un punto solar Aumenta el daño de tus armas Y no solo eso, sino se recargan todo más rápido y tal y cual Básicamente puedes derrotar a un guardián de dos disparos críticos Teniendo Guerrero Solar Y lo puedes activar ya sea con tu granada, con tu cuerpo a cuerpo o con la Super Y también lo podrías activar con Stassi Donde tienes Susurro de los Edros Donde puedes conseguir modificación al daño Y con esto también, pues derrotas a los guardianes en el Crisol Con dos disparos críticos con Sturm Pero déjame decirte lo bueno que tiene Sturm Y es que habéis visto que tiene una dirección de retroceso de totalmente vertical 100% de dirección de retroceso Mientras que otros cañones de mano de 120 disparo por minuto Han sufrido un pequeño nerfeito en esta dirección de retroceso Pero Sturm, no sabemos por qué, ha pasado ahí desapercibida O Bungie la ha dejado ahí tranquilita Así que, ahora mismo, déjame en los comentarios ¿Qué te parece Sturm? Si lo has probado en el Crisol recientemente Y si no lo has probado, pues seguramente habrás ido al Crisol Y te habrán derrotado fácilmente con Sturm Y habrás dicho, eh, ¿por qué la gente usa Sturm? Pues ya lo sabes Y es que puedes derrotar fácilmente de dos disparos críticos Muy fácilmente Simplemente, o bien usando habilidades O bien deslizándote con tu titán Sí, deslizándote con tu titán Porque con Asaltante Código del Misil Tienes aquí Anulación de Inercia Que simplemente recoger munición mientras te deslizas No solo recarga tu arma Sino también añade un daño a ese arma equipada Y puedes derrotar fácilmente de dos críticos también en el Crisol También lo podrías juntar con los Hechiceros Vamos aquí a Excepcionales Y nuestra Pechera Fresquiviris Que tanto me gusta Fuego cromático Si tienes aquí, pues, Forsaken Que, bueno, los golpes finales de precisión con tu arma cinética Crean una explosión del elemento de tu subclase Ojo, ojito, ojete Con esto también en el Crisol Si pillas a varios juntitos Cuando solo derrotar a uno Puedes derrotar a varios Así que lo dicho Dejámoslo todo en los comentarios Y te dejo ahora con unos Clipperinos frescos Que hace tiempo, pues, que no dejo con Clipperinos Y musiquita de ahí de fondo a tope Déjate un buen like, compártelo Suscríbete para más Recuerda activar la campanita Para el canal Que también te darás un vídeo Una guía fresca, fresquiviris Y nos vemos mañana Con más Destiny Tanto en Twitch Como en YouTube Con el nuevo roteo Semanal Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!